Era un domingo de agosto Papá, mamá, David y yo Estábamos de vacaciones y excavábamos en busca de piezas arqueológicas Mamá tenía que regresar a Los Ángeles aquella misma mañana Entonces no sabíamos que dos horas y media más tarde El mundo que nosotros conocíamos Iba a dejar de existir Gracias por ver el video Débora Habíamos hecho un trato Yo no te hacía fotos de traición Y tú no ponías la radio ¿No te molesta todo este silencio? No ¿Preparada, Bárbara? Sí Me gustaría quedarme Y a mí también Oye, ¿por qué no llamas por radio al jefe Y le pides que alguien se haga cargo de esos conejillos de indias durante otra semana? Ojalá pudiera hacerlo Pero Oldfield no está al tanto del experimento Además tengo que seguir preparando la conferencia Sí, la conferencia Sí, ya lo sé Nadie es indispensable ¿Tú lo eres para mí? No, mientras haya una cueva que es mi hora ¿Es Tom? Sí No sé por dónde anda Es tarde Tom Tom Me parece que esta noche vamos a comer conejo otra vez ¿Es que mi querida hija no va a decirle adiós a su madre? Claro que sí ¿Dónde está David? Está en la cueva Mira, papá Lo he cazado A la primera Buen disparo Tom Prepárate La señora Anders está ya lista ¡Mamá! Siento haberte sacado de tu cueva Me olvidé del reloj por completo Estás cogiendo mis malas costumbres Y solo tienes 18 años Vamos Perderás el avión ¿Quieres que telefone a alguien cuando llegue a casa? ¿Llamo a tu oficina? No, ni pensarlo Mi oficina no existe hasta que acaben las vacaciones De acuerdo Que tengas buen viaje Adiós Cuídate mucho Sí Hasta la semana que viene No corras El camino es malo y puedes romper un pari No te da recuerdos a tu madre Adiós 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 Hasta pronto Adiós Papá El año que viene ¿Por qué no vamos a pasar las vacaciones a otro sitio? A Hawái O a México Eso A México Allí podemos hacer excavaciones Yo no me refiero a eso Lo que yo quiero es Ir a un buen hotel Y nadar en la playa Vivimos en la playa ¿Para qué quieres más playas? Pues vaya unas vacaciones Yo creo que lo que a tu hermana le gustaría es tener unas vacaciones diferentes Sí Unas vacaciones por separado Ya soy mayorcita No lo eres Pero ya hablaremos de eso con tu madre cuando volvamos Sí Un terremoto Hay que salir de aquí De prisa Bueno, ya pasó todo Por lo menos de intensidad 6 en la escala de Richter Sí Parecía que la montaña entera se nos venía encima ¿Eh? ¿No les ha pasado nada? Nada, Clancy Uff No había visto una cosa semejante en toda mi vida Deben haber probado la mayor bomba atómica de la historia ¿Bomba? Yo creo que fue un terremoto No, no Fue algo más que un terremoto Todo se quedó en silencio Y luego el cielo se iluminó como Como si el señor nos estuviese haciendo una foto ¿De verdad? Era impresionante Ahora no están haciendo pruebas nucleares No Pues yo tuve que taparme los ojos con la mano ¿Se hundió la cueva? No lo sé, pero no pienso entrar a averiguarlo Estás muy graciosa con la naricilla suciada Llevas tres horas con eso Vas a gastarle las pilas, Davey No consigo escuchar nada Mira que bien Ahora tampoco puedo oír música Olvídate de la música Debe haber sido una explosión o algún tipo de accidente nuclear Y yo no puedo oír lo que dice de eso la radio Con lo que os divertíais los dos en la cueva No sé qué vais a hacer ahora Podemos pescar, jugar al jerez, pasear Débora, ven aquí Mira esto Creo que hemos encontrado algo interesante Verás, los trilobites tienen... Clancy Eh, ¿qué le pasa? Me siento débil Es como si me faltaran las fuerzas KMI 9093, llamando, cambio KMI 9093, llamando, contesten, por favor, cambio No contesta a nadie Sigue insistiendo KMI 9093, llamando, contesten, por favor, contesten, cambio No le obligues a comer si no quiere Débora, ponle lo más cómodo posible KMI 9093, llamando, contesten, por favor, contesten No lo entiendo, las pilas están nuevas Quizá la señora Clancy haya salido de casa No, ya son las 10 No puede abandonar el receptor Además, Tonya debe haber llegado Está pasando algo raro ¿Crees que pueda ser una infección? No lo sé Oye, David Tú eres físico La radiación podría provocar estos síntomas Creo que sí, pero Tendría que haber recibido una dosis masiva 200 Rengen Si Clancy hubiera traído el Geiger Lo sabríamos Papá Me parece que está peor ¿Qué vamos a hacer? Sigue pidiendo auxilio por radio ¿Y si no comunico con nadie? Tendremos que irnos de aquí Por la mañana Haremos una camilla y lo llevaremos al pueblo Son dos días andando No hay otro remedio, David Tom no volverá hasta dentro de una semana Tenemos que hacer algo ¿No empezáis a sentir hambre? Sí, bastante No No sabemos si lo que tiene Clancy Es por culpa de la radiación o no Pero desde luego existe esa posibilidad Toda esta zona podría estar afectada No debemos comer ni beber nada Que no estuviera con nosotros dentro de la cueva Papá, en la cueva no teníamos nada Solo una cantimplora con agua ¿Cómo podremos resistir dos días? Lo haremos Espera Bueno No es mucho, pero da calorías Sigue intentando con la radio Y tú busca una manta para tapar a Clancy Aquí KMI 9093 Llamada de socorro KMI 9093 Llamada de socorro David Nos marchamos ya Ven a echarme una mano Cuanto menos cosas llevemos, mejor Eso no lo necesitamos Si ha habido una radiación Se verá en la foto ¿Cómo? Estará llena de manchas blancas Papá Vámonos Vámonos Vamos a descansar aquí un poco Papá No, tú, bebe tú No tengo sed Debimos traer otra para él Solo había una cantimplora en la cueva Ya tiene una buena dosis de radiación Beber agua contaminada No le haría más daño Tampoco le haría mucho bien Puede beberse mi ración Yo no lo dije por eso Ya no sé ¿Cómo van esas fuerzas? Bien Es mejor seguir andando Ya es muy tarde Se nos va a echar la noche encima Todavía nos queda una hora de luz ¿Aguantarás? Lo intentaré Espera Bájalo Bájalo Ha muerto. ¿Qué? Tiene que haber sido una catástrofe nuclear. Toma. Débora. Baby. Perdona. Pensaba en una película que vi sobre Hiroshima. Ahora no tiene sentido ponerse a hacer especulaciones. Ya nos enteraremos de lo que ha pasado cuando lleguemos a Rainbow. ¿Qué hacemos con Clancy? ¿Lo dejamos aquí? Nos lo llevaremos. David. Está muerto. Y tenemos que salir corriendo de aquí. David, era un amigo. No podemos dejarle. ¿Qué crees que yo no tengo sentimientos? David. Hemos estado expuestos a la radiación. No tanto como Clancy. Pero quizás sea suficiente. Si perdemos el tiempo cargando con él, tal vez acabemos todos igual. ¿Pero qué te has creído? Llevas un año estudiando física y te crees que ya lo sabes todo. Estábamos en la cueva. Estábamos en la cueva, papá. Sí, y eso probablemente nos salvó la vida. Creo que David tiene razón. Debemos volver a la civilización lo antes posible. Lo enterraremos. Ya está. Con esto creo que habrá bastante. Vamos a buscarlo. Papá. No está. No está. No puede ser. Estaba muerto. Ha sido la radiación. ¿Puede hacer una cosa así? No lo sé. Vámonos enseguida de aquí. A pesar de la desintegración del cuerpo de Clancy, no nos desanimamos por completo. Esperábamos que al llegar a Rainbow, todo se arreglaría. Que se acabaría en nuestros temores y que encontraríamos la respuesta a todas nuestras preguntas. ¡No lo sé! No lo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto está vacío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te ha hecho algo? Sí. Dios sabe cuánto tiempo llevaría encerrado ahí dentro. Papá. No eres nada. No te asustes, Deborah. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde han ido todos? Habrán tenido que despejar la zona y abandonar sus casas. La gente no deja los coches así como así, en medio de la calle. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿De dónde se ha metido? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Conteste, conteste, oiga, oiga, ha tenido que ser una guerra nuclear, ha sido una guerra nuclear, todos están muertos, todo el mundo está muerto, todo el mundo está muerto, todos están muertos, no, 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 déjame en paz, no ha sido una guerra, no ha pasado nada, es solo aquí, mamá no está aquí, está en casa viva como nosotros, David, David, no están sus cosas, saldrían hacia el aeropuerto antes de pasar lo que pasó, esperaba aquí, tiene las llaves, ¿Hay alguien? ¿Señora Clancy? ¿Tom? ¿Tú? 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 Están muertos ¿De la misma forma? Sí He mirado el coche No tiene batería Y el generador está quemado ¿Tiene arreglo? Lo intentaré Espera un momento Es un contador Geiger Clancy me enseñó a manejarlo ¿Y funcionará? Eso espero Acerca el reloj ¡Funciona! Vamos a buscar comida Aquí hay Nada No hay radioactividad Voy a buscar a tu hermana Debbie Hemos encontrado comida ¿De verdad? Sí Y no está contaminada Nos vamos a poner malos Dios se apiade de nosotros Papá Dime He revisado todos los coches que he visto Los generadores están quemados Pero he encontrado baterías Con eso no llegaremos muy lejos Las baterías se agotarán enseguida Yo creo que con dos llegaremos hasta casa David Dime una cosa No fue una explosión nuclear ¿Verdad? No hace falta ser un científico Para saber que una radiación Capaz de desintegrar a un ser humano Haría lo mismo con los animales Con los árboles Con todo ¿Fue una bacteria O algo químico? No lo creo Creo que fue una fuente de energía Desconectó los teléfonos La electricidad Y quemó los generadores Pero las baterías no Claro Son electroquímicas Autosuficientes ¿Qué pudo ser? ¿Un meteoro? ¿O quizá un cometa? No lo sé No sé lo que pudo ser Bueno, hemos llegado Vamos a echar un vistazo por aquí Aquí tiene que haber baterías Coge también aceite ¿ polega? Coge ¿Qué pudo ser? Coge Coge ¿Qué pudo ser doing Kor farewell? Coge De una sana Coge Coge Gracias. 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 Tenemos el depósito vacío. Habrá que sacar gasolina de los otros coches. Tengo que ir al servicio. Ven, te acompaño. Voy a buscar una goma. Puedes pasar. Quédate cerca. Claro, hija. Gracias. ¡Papá! ¡Papá! Mira. Hola. Hola. David, ayúdame. Hola. ¿Cómo se llama? ¿Qué hacemos con ella? Vendrá con nosotros. No lleva documentación. Nada. ¿Ha dicho algo? Ni una palabra. Me gustaría saber algo de ella. Lleva anillo de casada. A mí también me gustaría saber cómo se salvó. Quizá estaba en algún refugio o bajo tierra como nosotros. Lo más importante es que está viva. Es posible que haya otros más. No sé lo que ha ocurrido, pero debe haber supervivientes. Bueno. Ya está todo preparado. Muy bien. En marcha. Vámonos ya. Solo nos quedan dos horas de luz. Vamos, Ann. ¿Ann? ¿Se llama Ann? No lo sé, pero ese nombre le va muy bien. Por la vez. Sí. Por la vez. No, esto va muy bien. No, no. No, eso va muy bien. Sí, eso va muy bien. Es muy bien. Pero no, es una relación entre tres veces. No, es una relación entre tres veces. No, teléfono. No, no. Es una relación entre tres veces. no se las que yo creo de tu hijo. Subid al coche. Subid al coche. Y eso nos empujaba hacia adelante. Papá, ¿crees que tendrá familia? Seguramente. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Tú crees que todos estarán? Mirad allí. Él podrá decirnos lo que pasó. Hola. Qué felicidad encontrarle. Estábamos en la sierra y no sabemos qué es lo que ha ocurrido. ¿Dónde vienen ustedes? Ya le he dicho que de la sierra estábamos... Bajen todos del coche. ¡Abajo! Haced lo que dice. ¡De brisa! Póngase ahí. Ahí digo. ¡De brisa! ¿Por qué haces esto? Porque mi familia está en Phoenix. Tengo que ir con ellos. Perdone. No puede dejarnos aquí sin agua y sin comida. Peor es estar muerto. ¿Qué hay más adelante? Nada. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué le pasa a mi hermano? Está asustado. Hice su forma de ocultarlo. Ten paciencia con él. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? No hay nadie, ni teléfono, ni electricidad. Todo está vacío. Llévala dentro y haz que coma algo. Vamos a ver si hay algún coche por aquí. Entra, no tengas miedo. No hay coche. Los dueños debieron marcharse. Vamos a seguir buscando. No se han desintegrado. Los metieron a tiros. Y no hace demasiado tiempo, David. No mires. Alguien nos está apuntando con un arma. Quieto. Ahora, vete despacio hacia la casa. Papá, hazlo. Da un rodeo y trato de sorprenderlo por la espalda. Oye, papá. Me vuelvo a la casa. Papá, David. Quietos. No vengáis aquí. Volved a la casa. ¿Quiénes son? No lo sé. Luego los enterraré. Ahora, por favor, volved a la casa. Anne. ¿No quiere irse? Anne, por favor. David, eres un idiota. ¿Le ha pasado algo a David? Es solo un niño. Volved a la casa. ¿Quiénes son? Mis padres. ¿Quién los mató? Dos hombres. Se llevaron el coche. ¿Cuándo? Fue ayer. No tengas miedo. Somos amigos tuyos. Billy. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Billy. Soy Michael. Billy. Está equivocada. Dice que me llamo Billy. Michael, ¿te molesta mucho que te llame Billy durante un rato? No me llamo así. Hazlo por ella. ¿Quieres? Ven. Hace dos semanas estaba fabricando tazas de plástico y ahora ya lo ves. Hacía tiempo que no manejaba un caballo. David. Lo necesitamos. ¿Papá? Está recobrando la razón. Acaba de mirarme y tenía lágrimas en los ojos. Eso es una buena señal. Anda, vete dentro y prepáralo todo para la marcha. Yo voy a hablar con Michael. Sí. Michael, ¿quieres mirar si los correajes están bien puestos? Están bien. Estupendo. Oye, quería hacerte unas preguntas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Tú lo sabes? ¿Lo has oído por la radio? ¿Te lo han contado tus padres? Lo vi. ¿Estabas en el campo? Con mi padre. Recogiendo heno. ¿Fue un resplandor muy grande? ¿Como una bomba? No. Fue el sol. El sol se puso más brillante un par de segundos. Luego hubo un terremoto. Quisimos escuchar la radio, pero no se oía. Las luces y el teléfono tampoco funcionaban. Papá quería marcharse a la ciudad. Pero mamá no. Tenía miedo. ¿Funcionaba el coche? Esos hombres vinieron andando. Yo estaba en mi cuarto. Papá y mamá salieron y hablaron con ellos. Entonces, se fueron hacia el garaje. Y papá fue... Bueno, Mike. Bueno. Ve a recoger tus cosas. Salimos dentro de un minuto. Bueno. ¿Quieres decirme de una vez lo que está ocurriendo? Desde que salimos de Rainbow, yo tengo la impresión de que estás ocultando algo. ¿Lo haces para no asustar a tu hermana o a los demás? Es que no estoy seguro. Oye, esto no es un experimento científico. No podemos esperar a tener todos los datos para escribirlos en un papel. Yo no soy científico. Dependemos de ti. Todos dependemos de todos. Dime, ¿crees que le ha ocurrido algo al sol? Eso creo. ¿Qué? Probablemente una explosión. ¿Y eso cómo afectará a la Tierra? ¿Tenemos que ponernos en lo peor? No. Bien. Entonces no hay que preocuparse tanto. ¿Quieres decirme de una vez cuál es tu opinión? Una llamarada solar. Ese es un fenómeno muy frecuente. Pero esta ha debido ser enorme. La mayor de toda la historia. Ha producido una emisión de rayos gamma capaz de acabar con las fuentes de energía. ¿Qué mató a la gente porque no fue la radiación? No lo sé. Los refugios no sirvieron de nada. Es cierto. Los clans sí murieron. Pero los padres de Michael no. Si estamos vivos, tu madre también debe estarlo. Díselo a tu hermana. ¿Vamos? Vamos. Cruzad los dedos. Las llaves están puestas. Claro que están puestas. Si seré estúpido. ¿Qué dices? Una sobrecarga quemaría los generadores en funcionamiento. Y en este caso el motor estaba en marcha. Por eso se quemó. Tú revisaste todos los coches. Solo los que tenían las llaves. Que fueron los únicos que se quemaron. Perdimos el tiempo con ese coche y las baterías. Ahora ya sabemos lo que hay que buscar. Lo encontraremos. Harry. Harry. Está loca. Le ha debido suceder algo terrible. Pero todavía no nos ha contado nada. Apenas habla. Y mira mucho. Eso quiere decir que se interesa por algo. ¿Qué? 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 Aquí venden coches usados. ¿Tiene usted preferencia por algún color? Débora, mientras nosotros buscamos un coche, vosotros podíais buscar algo de comida en el supermercado. ¡Ah, toma! ¡Papá! ¡Apárcese del coche! ¡Lléveselo! Tengo familia. Tengo familia. No me mate. Usted iba a matarme a mí. No, no, no. Solo quería defenderme. Ya me han robado un coche. A mí también. Me llamo Jack McFadden. Steven Anders. ¿Puedo bajar las manos? ¿Puedo bajar las manos? ¿Es su familia? Parte de ella, mi mujer, está en Malibu. Yo vengo de Los Ángeles. No vaya allí. Es como una pesadilla. Se han vuelto locos. Y los perros, los hay por todas partes, a millares. He visto cosas verdaderamente horribles. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido en todo el mundo? No lo sé. La radio se cortó. No hay comunicaciones. He oído hablar de una epidemia, pero la verdad, no lo sé. Se salvó mucha gente. Puede caminar millas, aún en la ciudad, sin encontrar a nadie. ¿Dónde está su familia? ¿Por qué? Quiero decir si están a salvo. Encontramos un rancho en las afueras. Nos fuimos y... y allí estarán. Los comestibles se acabarán y tendremos que aprender a cultivar la tierra. Yo soy contable. He vivido siempre en la ciudad. Mi ilusión era tener un rancho. Ya lo tengo. Me gustaría que fuéramos vecinos. No. Tenemos que ir a la costa. Habrá que aprender a preguntar antes de apretar el gatillo. Sí. Michael, ven aquí y trae también a Ann, por favor. Sí. Vamos a buscar un coche. Un momento. Si entran ustedes en el mercado, busquen en las cajas. Los empleados suelen dejar allí las llaves. Es más fácil que hacer un puente. Gracias. De nada. Suerte. Suerte. David, llévate los caballos y atalos allí. Sí, papá. Vamos. Vamos. Bueno, vamos a echar un vistazo. ¿Quiere que le eche una mano? No, gracias. No se moleste. Gracias. Ayúdame a buscar las llaves. Tú mira por ahí. ¡Emile, las encontré! Bravo, eres el mejor rastreador del oeste. Anda, dame. Ahora cogeremos comida y refrescos. Sí. Débora. ¿Podemos coger estas cosas sin pagarlas? Creo que sí. Kathy, Frank, Stiles y sus hijos están bien y se han ido a Denver. Betty y Joe Miller están bien. Fueron a casa de la abuela. Sally, nos hemos ido a casa del tío Joe, papá y mamá. Aquí, sí. Aquí, sí. 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 Ten. Y con el depósito lleno de gasolina. Con eso llegaremos a casa. Anda, vamos a recoger a la familia. Ya tenemos coche, Debbie. Vámonos enseguida. Mira, la gente ha dejado mensajes. Vámonos enseguida. ¿Dónde está Michael? No lo sé. ¡Michael! ¡Michael! Michael, ¿dónde estás? ¡Michael! ¡Billy! ¡David! ¡Michael! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡No! ¡Vamos, adentro! ¿Dónde está el rifle? Está en la furgoneta. Muévete con cuidado. ¡Michael! ¡Michael! Michael, quédate quieto. Hace exactamente lo que yo te diga. No te muevas hasta que yo te avise. ¡Muy despacio! Desata los caballos. Todavía no. Están muy asustados. y echarán a correr en cuanto lo sueltes. Entonces tú sales corriendo hacia aquí. ¿Entendido? Tú mantén abierta la puerta. ¿Listo, Michael? ¡Ahora! ¡Corre, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fueron ellos! ¡Mataron a mis hijos! ¡Los perros! ¡Los perros mataron a mis hijos! No los dejes solos más que un minuto. Quería llevármelos otra vez a casa. No debí dejar la ventanilla abierta. ¿Por qué los dejaría solos? ¿Por qué los dejaría solos? ¿Cómo te llamas? Jenny. Ya pasó todo, Jenny. Ahora estás con nosotros. ¡Ahora! 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 Los ángeles. Vacío. Solitario. Todo desierto. Parecía casi como si se pudieran oír los ruidos de la gente. Pero no había nadie. Fue como una pesadilla todo el camino hasta Malibucanio. entonces antes de ir a la gente. Colomb numera, la переходida. Entonces no hay. Señor особенно, Tenemos ahí con las cosas. Un saludo. wal suspirρωso nuestraiver見て ar effetulогrafos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde eres, Jenny? De Denver Íbamos hacia Disneylandia Los chicos no lo conocían Mi marido se puso enfermo Le llevé al hospital de Bakersfield Murió casi tan de repente Tan rápido Todo el mundo se moría Las enfermeras, los médicos Todo el mundo Quise llevar otra vez a los chicos a Denver Pero nos quedamos sin gasolina Les dejé dentro del coche Y salí a ver si encontraba otro Habían pasado solo unos minutos Entonces oía a los perros Los niños estaban gritando Volví corriendo Pero ya era tarde ¿Sabes si tu marido tenía la misma enfermedad que los demás? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí Sí Vamos a echarlo. Me huele a pescado. Claro, es el mar. Está solo a unas cuantas millas. El generador está quemado. Vaya. Tendremos que seguir andando. ¿David? ¡Papá! No miréis. Tapáos los ojos. ¡Débora! ¡Sujétalo, David! ¡Débora! Fue igual que la otra vez. Una llamarada solar. Lo suponía. Seguida de un terremoto. Nos vamos a morir. No, Michael. No nos pasará nada. Esta vez ha sido más flojo. Si pudimos aguantar el otro, con más razón podremos aguantar este. Claro. Coge el rifle y vámonos a casa sin perder más tiempo. ¡David! ¡David, espera! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Jenny! ¡David! ¡Bárbara! 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 ¡Está muerta! ¡Bárbara! 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 Jenny, ayúdame, por favor. ¡Bárbara! Michael, consuela tu ademora. No llores. Por favor. No llores. No, 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 no. Todos nuestros amigos están muriendo. En 16 horas hemos logrado aislar el virus. Hay gente muy poca que es invulnerable. Un gene probablemente recesivo. No lo sé. La fiebre está acabando conmigo. Rezo por vosotros. Dios quiera que estéis vivos. Mamá. Quisiera estar muerto. Gracias. 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 Está amaneciendo. Gracias. 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 Jenny. Dios mío. gracias. David. Dивают a juxtap Fitness. blades. Dihie. Dihie. Vegere. La disciplina. L那个 �ie Monaco. puede la vertebrae. Ayúdame, David. Déjame. Te voy a darme un parado. Quiero morir. Quiero morir. Algo que Jenny. Algo que no. Ya no me queda nada. No me queda nada. Mi marido. Mis hijos. No quiero seguir en mi vida. Jenny. Jenny. No. 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 No quiero vivir. No. No quiero vivir. No. 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 Por favor, por favor, dejadme morir. Por favor, no me queda nada. Tú lo dijiste, no nos queda nada. Ya sé que lo dije, Jenny, pero estaba equivocado. Jenny, estamos vivos y eso es lo que importa. Si seguimos viviendo, tiene que ser para algo. ¡No! ¡Mi marido! ¡Mis hijos! Jenny, escucha. Ellos no pudieron escoger. Nosotros sí. Jenny, ¿quieres que nos ahoguemos uno detrás de otro? ¿O será mejor que nos ayudemos todos a vivir? Jenny. Ya sabemos que hemos sobrevivido. Pero lo más importante es que queremos seguir sobreviviendo. No podemos quedarnos aquí porque no hay agua ni tierra que cultivar. Partiremos hacia el norte. Ante nosotros se abre un mundo nuevo. Un mundo que nos espera para volver a empezar. No puedo sujetarlo. Lo estás haciendo muy bien. Sujeta fuerte la caña y tira del sedal. Se me ha escapado. Bueno, no importa. Ya pescarás otro mayor. Claro que sí. ¿Eh? ¿Todo el mundo listo? Sí. En marcha. Coge la caña, güey. Coge la caña, güey. Inc cellphoneé. Coge la caña. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!